El día de hoy amigos vamos a ver otras técnicas sutiles para sonar mejor y para verse mejor. Algunas son para verse mejor realmente, porque si, algunos guitarristas usaron alguna que otra técnica que, seamos sinceros, no es muy práctica. Pero se ve bien, o sea, que de práctico tiene tocar con la guitarra en la espalda o tocar con la guitarra casi a la altura del piso. No tiene nada de práctico, pero son técnicas que se ven bastante bien. De todas formas no vamos a ver nada de eso hoy, vamos a ver unas técnicas que sí hacen que sonemos mejor. Que siempre están como ocultas en las ejecuciones de nuestros guitarristas favoritos. Y por eso es que a esta serie la titulé técnicas sutiles para ser mejor guitarrista. Este es el tercer video de esta serie, si no vieron los dos anteriores se los voy a dejar en la descripción. Son videos que les recomiendo mucho porque vimos técnicas, por ejemplo como el vibrato bien sutil. Que hace que no sonemos tan planos como esto. En fin, como ven son técnicas muy simples, como dice su nombre, muy sutiles. Que hacen que realmente sonemos mejor y además nuestra ejecución se vea mejor. Sin dar más vueltas amigos vamos a ir con la primera técnica. No sin antes invitarles a suscribirse al canal si es que todavía no lo están. Y a darle un me gusta a este video. ¿Qué diferencia ven de esto que acabo de tocar a esto? La ejecución fue básicamente la misma a partir de que toqué la nota. Pero si se dieron cuenta, la primera vez que lo toqué hice un scratch pre-nota. Y esa es la primera técnica sutil que vamos a ver hoy. Cuando comenzamos a tocar una frase, por ejemplo esta muy simple que toqué. No solo vamos a usar este hermoso vibrato. Sino que antes de tocar vamos a hacer este pequeño scratch. Fíjense muy bien en la púa. Voy a tocarlo nuevamente con el scratch pre-nota y después sin el scratch para que vean. Como ven cambia de verdad muchísimo. Y esto se aplica a cualquier frase que quieran tocar. Como ven queda bien en frases muy agudas y también frases muy graves. La forma de hacerlo es muy simple. Acérquense a la guitarra que lo vamos a ver. Antes de tocar la primera nota de nuestra frase, que en nuestro caso es esta. Vamos a posar los dedos de nuestra guitarra sin presionar las cuerdas. Solo reposar para cortar su vibración. Y con este sonido hacemos el scratch con la púa. Va a ser simplemente abajo. Y arriba. Y luego comenzamos con la nota. Veamos lo lento. Y ahora más rápido. Como ven amigos es una técnica muy simple, muy sutil, pero que mejora mucho el sonido. ¿Qué diferencia escuchan entre esta frase que acabo de tocar y esta que va a ser la misma, pero no va a tener la técnica? Vean. La diferencia es notoria. Y en realidad esta segunda técnica sutil es más bien un conjunto de técnicas que lo vamos a usar al descender de notas. Es básicamente un derroche de técnicas al descender de notas. A lo que me refiero es que un descenso así de simple. Lo vamos a hacer a su mismo tiempo, o sea no vamos a cambiar el tiempo ni las notas, pero con distintas técnicas. Por ejemplo, empezamos con un slide. Luego para pasar a la otra nota. Vamos a hacer un slide de ida y vuelta. Y ahí nos queda... Luego para hacer estas dos notas. Vamos a hacer esta nota con un bend. Para que alcance esta. Hacemos un release. Y finalizamos. Si se dan cuenta son muchas técnicas. Estamos hablando de slide. Un slide muy rápido. Luego un bend. Un release. Y un slide. Y de hecho podemos usar muchas otras técnicas. Como estas. Ahí estamos usando unos hammer-ons que también van muy bien. Pero a lo que me refiero es que un descenso simple podemos modificarlo de forma que suene mucho mejor. Y tenga mucho más nivel, mucho más técnica. Con este descenso vamos a hacer otro ejemplo. Le vamos a aplicar otras técnicas. Y como ven, cambia muchísimo. Las notas son las mismas. Pero este derroche de técnicas hace que el descenso suene mucho mejor. ¿Qué diferencia escuchan con esa frase que acabo de tocar? Con la tercera técnica. A esta frase sin usar la técnica. Como pudieron ver y escuchar hay una gran diferencia. Faltaron algunos bends ahí. Y es la tercera técnica. Unos bends bastante contraintuitivos. Porque tenemos entendido siempre por todos los tutoriales de bends que vemos. Que los bends los vamos a hacer con varios dedos detrás. Que nos van a servir para darle fuerza a nuestro bend. Y todos nos dicen que no se hacen los bends con el dedo índice. Pero en esta técnica vamos a hacer. Pero en esta técnica vamos a ver bends contraintuitivos. A nuestra frase. Le vamos a agregar unos bends que resultan, como dije, contraintuitivos. Porque los vamos a hacer con el dedo índice. Esto especialmente se puede hacer cuando tenemos una nota un semitono adelante o un traste adelante. Porque los bends con este dedo van a costar un poco. Así que los bends van a ser de medio tono. Por ejemplo en la escala en la que estamos, que es la escala menor de si. Tenemos estas notas que están separadas por semitonos. Y en estas notas es donde podemos hacer estos bends. Y así nuestra frase cambia y suena mucho mejor. Así que estos bends que se hacen con el dedo índice. Que recuerden que tiene que ser de medio tono. Porque hacer un bend de un tono entero, o sea de dos trastes. Si costaría bastante con el dedo pulgar. Sin dedos que hagan fuerza por detrás. Pero no olviden que estos bends son muy útiles. Y los guitarristas profesionales los usan mucho. ¿Qué diferencia escuchan entre estas frases que acabo de tocar? Con estas que voy a tocar ahora sin la técnica. La diferencia de sonido no es mucha, pero si hay diferencia de sonido. Y hay cosas que no nos son posibles sin la técnica. Como se habrán dado cuenta, esta técnica es más visual. Y se trata de usar el pulgar por encima del mástil para notas graves. El pulgar nos va a servir únicamente para notas que se encuentren en la sexta cuerda. Pueden animarse a hacer también notas de la quinta. Pero va a ser un poco costoso. Lo ideal es hacer notas que estén en la sexta cuerda. Por ejemplo, para mis frases les doy tres golpes de la tónica. Y hago mi frase. Pero luego hago esta frase. Pero lo que hago es que en medio de cada nota toco este sí. Entonces me queda algo así. Cosa que no puedo hacer literalmente si no uso el pulgar ahí. Bueno, de poder hacerse sí se puede, pero se ve y suena un poco desprolijo. En cambio si usamos la técnica del pulgar arriba, esto se hace muy fácil. Así que esa técnica es muy útil, pero hay que saber dónde utilizarla. A veces puede que nuestra ejecución resulte más desprolija. Por intentar meterla a la fuerza. ¿Qué diferencia ven de esas dos frases que acabo de tocar? A estas que voy a tocar sin la técnica que vamos a ver ahora. Esta técnica la dejé hasta el final porque su diferencia es muy, pero muy sutil. Voy a mostrarles otra vez. Voy a tocar con la técnica y luego sin la técnica. Ahora sí supongo que se dieron cuenta. Estoy hablando de los slides al terminar una frase. Esta es la quinta y última técnica que vamos a ver el día de hoy. Y es muy sutil como vieron, pero suena en serio muy bien. Y cambia muchísimo la ejecución y hace que se vea mucho mejor. Como vieron, no hay mucho que explicar. Es simplemente un bend al terminar una frase. Acérquense bien que lo vamos a ver más de cerca. Este bend no tiene ningún final ni ningún sentido. Es simplemente... Eso, se termina en cualquier lado. Tiene que ser muy rápido. O también puede ser hacia atrás. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Gracias.